En Nevex creemos que un futuro mejor lo construimos entre todos. Con las botellas que no usamos y otros materiales, construimos una escuela pública. Siempre nos imaginamos niños aprendiendo en una escuela sustentable. Creo que Uruguay es un buen lugar para mostrar estos tipos de cosas. Marcar una huella imborrable en el país, en la educación. La gente siente asombro por un lado y orgullo por otro porque es algo único. Me parece una buenísima oportunidad para un cambio. Siempre que viene gente de otros lados, la cultura aumenta. Es una experiencia que no se van a olvidar nunca más. Nevex celebró sus primeros 40 años en Uruguay, haciendo posible el sueño de construir la primera escuela pública sustentable de Latinoamérica. Nevex. Comprometidos hoy. Listos para mañana.